La Guardia Civil, en el marco de la operación Nacha Batidora, llevada a cabo en las provincias de Albacete y Madrid, ha desmantelado una organización internacional dedicada al tráfico de drogas y ha detenido a nueve personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Las investigaciones, iniciadas en enero del pasado año, implicaban a los detenidos en una red de tráfico de drogas que utilizaba nuestro país como puente entre México e Italia. La droga se distribuía principalmente en Albacete y Madrid, derivándose igualmente hacia otros países europeos. ? ¿Qué suceder es? Gracias por ver el video.